Si usted presiona el botón, podrá ver todos los registros. Entonces, los registros se guardan automáticamente. El sistema lo hace solo. Así es, señora. Exacto. Además, puede cambiar la contraseña cuando usted quiera. Entiendo. Muchas gracias. Cualquier problema, póngase en contacto con nosotros cuando lo desee. De acuerdo. De nuevo, muchas gracias. Por nada. Buen día. Buen día. Hola, Murat. Ajá, acaban de salir. Oye, te lo agradezco, pero no sé si necesitaba algo así. Creo que es mucho. No sé, es como si tuviera seguridad industrial. Murat, te están llamando a la puerta. Te llamo luego. Hola, Oiku. Buenos días, Kandan. ¿Qué tal la escuela? ¿Estuvo bien? Ahora voy a subir a cambiarme de ropa. Kandan, ¿no ha venido mi papá? No, no ha venido.